Así es, bueno, hoy tuvimos conocimiento que la Semarnat había dicho que en 10 días probablemente pueda resolver este expediente que es el del Estadio de los Rayados. Confiamos en que el estudio se haga de manera objetiva, que sea un estudio que pueda ser favorable para la comunidad de Guadalupe. Claro que queremos el Estadio de los Rayados, por supuesto que queremos beneficios para nuestra gente. Y bueno, esperaremos con muchas ansias este resultado por parte de la Semarnat. Tenemos confianza en que la empresa ha cumplido con todo. A medida de que ya una vez que se otorga este visto bueno, pase al municipio. Y mi compromiso, porque sé que la gente se va a preguntar cuánto se tardará Guadalupe en resolver. Cinco días para poder resolver. Nosotros estamos a favor y si cuentan con todos los documentos, que sabemos que así es, vamos a poder otorgar este permiso de construcción y que empiece el gran proyecto para Guadalupe.